La empresa encuestadora Innova Perú presentó ayer el primer sondeo de opinión sobre evaluación municipal e intención de voto realizado los primeros días del mes de marzo. Con la seriedad que se ha elaborado todo este proyecto, como ya se explicó en la rueda de prensa, se ha seguido un método. El método no ha sido simple como otras encuestadoras, muestra simple. Esta ha sido una muestra estratificada, aleatoria y uniforme. Ha sido por manzanas, por lotes, se ha sacado una muestra, una supervisión por cada uno de ellos en esos dos días y estos son los resultados. Este es a nivel solamente de huaraz independencia, huaraz independencia urbana y perurbana. Los resultados sobre la intención de voto al gobierno regional fueron los siguientes. En cuanto a la pregunta si mañana fueran las elecciones para la municipalidad provincial, por quién votaría usted, la respuesta favoreció al médico Alberto Espinoza Cerrón, seguido de cerca por el actual alcalde Vladimir Meza Villarreal. La intención provincial es que tenemos 32.5% de la alerta de Espinoza Cerrón. La limita en esa vía realmente 6.7, segundo Jacob Rosario 8.6, Jaime Palma Huerta 3.4, Luis Angulo Cabanillas 2.4, Edimenta Arasona 2.4, Norca Coral 2.1, Ioni Soto 1.3, Hernán Molina 1.0, Rafael Pozo 0.5, Carlos Castromonte 0.5. Finalmente la intención de voto en independencia le dio el primer lugar al ingeniero Eloy Alzamora y en segundo lugar aparece Fidencio Sánchez. Bueno, en el tema de independencia tenemos a Eloy Alzamora con 36.5, Fidencio Sánchez 22.1, Alfredo Herarana 11.3, Magno López Tarazona 4.1, Lenin Coral 2.3, Mayer Vilanda 1.8, Jaime Palma Huerta 1.8, Rafael Macedo 0.9, Vidal San Martín 0.9 y Andrés Galay 0.9 y Oljerita 0.5%. También tenemos un promedio de 17.1% de que no saben o opinan con el sistema local.